Vemos de tema, ¿les parece? Porque ya si tenemos la silla vacía es porque tenemos un invitado que nos acompaña en esta jornada. Vamos ya, lo vamos a recibir al profesor Carlos Fonseca. Hasta hace un poquito, hasta hace días estuvo como técnico. Por favor, profe, adelante. Muy buenas. ¿Qué tal? De Bacadíes. Hola, profe. ¿Cómo le va? Que hoy nos acompaña. ¿Cómo estáis? Bienvenido. ¿Cómo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo anda, profe? ¿Qué tal todo? Bien, bien. Aquí en Santa Cruz un poquito, que me suele tratar bien. ¿Cómo lo trató Pando, profe? Eso le iba a preguntar. Pando me trató bien. La verdad que es una vida un poco diferente, ¿no? Porque es un sitio pequeñito, pero bueno, cuando te acostumbras, yo ya estaba... Siempre lo digo, ¿no? La mayor pena que me da es que ya me acostumbraría a la vida de allí. Ajá. ¿Qué hacía, profe, antes de que vuelva al país? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo antes de que vuelva al país? ¿O estaba en Bolivia? No, estaba seleccionador. Me salió una oportunidad de seleccionador de Madrid, justo antes de venir aquí, y de hecho quedé campeón de España. O sea, que todo se dio bien y a los 15 días... ¿En qué teoría? Es la... Es sub-15, no, sub-16, pero es la mayor que hay, es la mayor selección ya que hay en España, ¿no? Porque antes había una sub-18, pero claro, como es para descubrir talento, la mayoría de los sub-18 ya están debutados en primera. Entonces, al final se paró en sub-16, sí. Profe, ¿con qué sensaciones se va de este Bacadí? ¿Cómo se siente? ¿Con qué sensaciones se aleja el equipo? Bueno, la sensación es rara, ¿no? Porque ha sido un momento, yo creo que el equipo está bien, de hecho lo tenemos clasificado para Sudamericana, y al final es por cosas extradeportivas, ¿no? Al final es porque, bueno, yo creo que todo el mundo vio lo que pasó en la tele, ¿no? Y las exigencias de la dirigencia. Entonces, bueno, yo creo que era momento, ¿no? De separar los caminos, y bueno, yo creo que he salido de la mejor manera, he perdonado, ¿no? Porque me han pedido perdón, y a otra cosa. Perdón, la verdad es que perdí el hilo de... ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos un poquito más a detalle. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que... Entonces no visteis el partido, ¿no? Lo que pasó fue, bueno, que tuve muchas exigencias, ¿no? Desde la grada, ¿no? Incluso... Desde la tribuna. Desde la tribuna, sí, del presidente. De hecho, bueno, si alguno de vuestros comentaristas estaba replicando, ¿no? Lo que decía el presidente. El voz de campo en pano. Sí, y claro, me decían que yo hacía los cambios o no seguía en el equipo, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Yo creo en mi profesión y la tengo de una manera, ¿no? Que al final es como la quiero. Entonces no iba a estar cediendo a exigencias. ¿Ya le había pasado eso antes, profe, o no fue primera vez? No digo en otro equipo, digo aquí directamente en Bacadí. Es que quizás no sea una reunión un día antes, o no sé. Bueno, aquí siempre había reuniones, ¿no? Pero bueno, al final daba mis explicaciones y me imponía, ¿no? Al final son... Nunca me ha pasado tener que dar explicaciones, obvio, pero bueno, daba mis motivos por los que iban a jugar ciertos jugadores y todo funcionaba, ¿sabes? Pero bueno, esto fue... Es que fue algo que nunca me ha pasado, ¿no? Imaginaos la presión que tenemos. Tengo que ver el rival, mi equipo, los árbitros, toda la grada y encima, bueno, luego cómo se portaba el presidente, ¿no? Pero bueno, yo ya os digo que he salido bien, el equipo estaba bien posicionado, ¿no? En la punto promedio. Y bueno, a buscar otra cosa, ¿no? Tampoco hay que darle más vueltas. Profe, a ver, para también continuar en el contexto, el voz de campo en cierto momento del partido, dice que le estaban gritando desde la tribuna, en el caso de Marco Rodríguez, el presidente de Bacadí, le gritaba al asistente que haga los cambios porque de todos modos usted se iba a ir. ¿Qué se le vino a la cabeza? No, bueno, yo siempre le he contado, ¿no? Yo creo que ya desde el descanso ya no quería haber salido, ¿no? Porque entró Marco Rodríguez al vestuario, ¿no? De una manera un tanto agresiva, ¿no? No conmigo, ¿no? Sino con los chicos. Y bueno, salí porque tenía que haber un DT allí, ¿no? Allí de pie, pero bueno, yo sabía que ya no iba a seguir, ¿no? Porque al final la decisión, bueno, la tomó el club porque justo fue salir del túnel de vestuario y que me lo dijeran, pero bueno, la decisión ya estaba tomada por mí, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era escucharlo, mensajes a mi cuerpo técnico de cosas que tenía que hacer, pero bueno, yo creo que ya morí con mi idea. De hecho, bueno, luego he podido hablar con Marcos, ¿no? Y le he dado las explicaciones de que quizá en los últimos minutos fue cuando más ocasiones tuvimos, ¿no? Que eran unos cambios que no eran racionales en mi mente de entrenador, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la polémica, ¿no? Nunca me había pasado y, bueno, una experiencia más. Muy profesional, si dice, ¿no? Salí. Claro, de la mejor manera. Usted ya había tomado la decisión, ¿no? ¿Y fue por estos factores? ¿Se involucraba mucho el presidente? ¿Roles que no se respetan? Bueno, roles que no se respetan, ¿no? Yo creo que se lleva un poco, ¿no? En Potosí ya me pasó algo parecido. Solo que en Potosí, bueno, era un minero, tampoco sabía si jugábamos 10 o 11, no sabía nada. Solo que trataba de imponer porque a alguien le decía, ¿no? Y aquí, bueno, aquí sí. Aquí luego he hablado con ellos, ¿no? He podido hablar con ellos y siempre me han dicho que, bueno, obviamente que he terminado muy bien con ellos, me han pedido perdón y que eran muy hinchas. Pero yo decía que, nada, de los 10.000 que tengo detrás eran los más hinchas que yo tenía. Pero sí que es verdad que después de lo que pasó en el descanso yo había tomado la decisión y después de lo que pasó en toda la segunda parte, igual. Porque, bueno, me estoy viendo las imágenes, yo no me quería ni ir a sentar, ¿no? Estuve de pie, generalmente me siento un par de minutos, me voy a levantar y ya no quería ni acercarme por la casamata. Claro, para dejar de escucharnos una anécdota rara, no sé, diferente, usted dijo el profe, decía, ¿no? Es la primera vez que me pasa y esperemos que no vuelva a pasar porque claramente por algo está ahí y hay que tomar las decisiones, ¿no? Y tengo el profe de la primera vez que lo dicen en público porque mucha gente le ha pasado eso, de seguro. Lo que pasa es que no había cualquier manera de evitarlo, ¿no? Que te dé un hincha, digamos, de chau y que te... Sí, yo creo que lo bueno que ha tenido, bueno, en vuestro canal, tío, es que lo ha retratado, ¿no? Entonces, no es que yo no lo he contado realmente, ¿no? Todo el mundo sabía por qué era y, bueno... La gente lo vio, ¿eh? Sí, la gente lo vio. Encima se lo comunican, aparte, más allá del desconocimiento público porque venía de los gritos, ¿lo hace oficial? ¿Apenas acaba el partido en el vestuario o cómo llegó a ser esa post-charla? No, ni en el vestuario, ¿no? Vino el director deportivo y me lo encontré bajando la escalera. Bueno, estoy viendo ahí el Roberto Jordán y justo después del vestuario hay una escalera allá que te meten en el túnel. Me estaban esperando en la escalera, ¿no? Era como... Como te vas a ir tú, te vamos a echar nosotros, ¿no? Entonces, bueno, terminó el partido y al minuto ya sabía que no estaba. Pero bueno, ya los últimos minutos del partido era una decisión ya meditada, ¿no? Yo estaba atento al partido, yo quería ganarlo. Pero bueno, ya mi cabeza estaba, como se suele decir, en otra cosa. En otra. Claro, llegan a letras cosas también, eso sí. Sí, sí, todo bien, todo bien. La verdad es que el club luego se ha aportado, ¿no? Yo, bueno, tampoco voy a defenderlo, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa? Es gente que tiene pronto, ¿no? De repente tiene pronto, se nubla. Pero luego, cuando hablas con ellos, puedes tener una buena conversación, ¿no? Pues bueno, como te digo, ¿no? Todos han sido cordiales, hemos charlado, he podido charlar sobre la situación, he podido charlar sobre cómo me destituyeron en el túnel de vestuario. Les he dicho cómo se debería hacer. Y bueno, yo creo que salgo bien, salgo bien. Para que a futuro, colegas, no pasen por lo mismo. Sí, claro, al final es aportar, ¿no? Tampoco nadie tiene que ver lo que yo he vivido. Pero bueno, yo, bueno, pues lo que te digo, ¿no? Todo lo que es aportar y que... De hecho, también estoy dando un curso ahí en Pando, ¿no? Para entrenadores. Todo lo que ha sido aportar a Cobija, he tratado de hacerlo. Claro, pero qué bueno, profe. Tenemos mucha gente de España que ha llegado a nuestro país a dirigir. ¿A qué cree que se debe esto? ¿Se han pasado la voz? ¿Es buen mercado Bolivia? ¿Les permite hacer un trampolín para Sudamérica y a nivel, no sé, mundial? Sí, yo creo que es una buena entrada y te voy a contar por qué. Aquí, como hay tantas destituciones, aquí necesitas como 60 entrenadores al año, si te pones a calcular o así, ¿no? Sí, imagínate, ¿cuánto van ya? Imagínate tres por equipo, por 17 equipos, bueno, o 50 o 40. Entonces yo creo que es un... Un cambio rato. Claro, claro, claro. Es que si lo piensas, nunca te habrás parado a mirar esa estadística. Entonces, bueno, al final con todos los entrenadores que necesitáis, es buen mercado para nosotros, ¿no? Pero también no tiene la garantía que va a quedar mucho tiempo, ¿no? Claro, es que es la maletita ya también siempre lista. A Bolivia decir, ¿no? Vienes con la maleta pequeña, te despide, ¿no? Para toda una temporada, te despides de la familia, bueno, en tres, cuatro meses. Claro, teniendo lo que pasa. Y ya está, ¿no? Yo creo que es un poco, es la pena de aquí de Bolivia, porque podría ser una liga quizá un poquito mejor para los DT, no lo van a otro nivel. Pero bueno, yo creo que es un buen trampolín para nosotros. ¿Qué planes tiene, profe? ¿Se queda aquí? ¿Lo han llamado otros equipos? No, bueno, he hablado un poquito con equipos de Simón Bolívar, de momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre cuando termino un club, que es un momentito de descansar, no hay dos o tres semanitas, estar con la familia y aclarar ideas. Entonces, de momento voy a Madrid, me voy en unos días a Madrid, estaré ahí un par de semanas y activaré agentes, ¿no? Ya he trabajado también en la vía saudita, he trabajado en Estados Unidos. Entonces, bueno, ya les diré que estoy libre y a ver lo que pasa. Lo único malo es que se acaba de cerrar el Mercan Europa, ya lo sabéis, que se acaba de cerrar. Pero bueno, yo creo que dos o tres mesecitos ahora libres y alguna cosita saldrá. Profe, ha dejado sensaciones positivas en Bacadillas, lo hizo en su momento con Real Potosí. Su nombre incluso se vinculó a inicios de temporada con Blooming. ¿Fue real ese acercamiento? Bueno, yo creo que con Blooming siempre hemos tenido un acercamiento, ¿no? Quizá, no sé por qué mi agente se pueda llevar bien con la gente de allí o, bueno, cada vez que ha habido algo siempre ha salido mi nombre. Pero bueno, yo creo que acercamiento real, real, de yo hablar con el cluno, todo a través de agentes. Pero bueno, realmente cómo se mueve este mercado, cuando me he ido a otros países, es a través de agentes, ¿no? Yo creo que siempre que queda una vacante, ¿no? Ahí, bueno, está mi agente el que más me mueve y el resto de agentes que hay aquí en Bolivia. Entonces, me llaman, Carlos, le queda un equipo en Royal, por ejemplo. Presento tu carpeta, dices que sí, la presentan y a ver qué pasa. Claro, pero ¿y usted tiene antojo de dirigir equipos de Santa Cruz, equipos de La Paz? No sé, ¿cuál quisiera agarrar? Hombre, los de La Paz, está mal dicho, ¿no? Pero son los mejores, los que más pagan, ¿no? Bueno, los mejores, los que más pagan. No, al final es ir creciendo, ¿no? Tampoco al final, ahora tío que está en Paz no he estado bien, que quizás sea el equipo más humilde. Pues bueno, ir creciendo poco a poco, sobre todo estudiar los proyectos, ¿no? Al final no es quiero coger el mejor proyecto a ver qué tal. Bueno, te ofrecen un proyecto, mira los jugadores, mira la expectativa del club y si te interesa, pues bueno, Santa Cruz me gusta, ¿no? Al final es donde más tiempo he pasado aquí en Bolivia. Y bueno, si fuera de Santa Cruz me encantaría. La Paz me cuesta por la altura, Potosilla lo conozco, Tarija me gusta mucho como ciudad, Sucre, bueno, yo creo... Me gusta Bolivia, ¿no? Estoy abierto a... Claro, sí. ¿Qué lo llamó para llegar a Bacadíes? A Bacadíes, nada, a Bacadíes es lo típico de una gente, ¿no? Una gente que... No, 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 pero qué le llamó la atención para convencerlo, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Justo acababa de terminar, había sido campeón de España como tres semanas antes y nada, me recibí la llamada que se iba Aurelio y la verdad que quizás ha sido el equipo menos meditado, ¿no? Porque estaba súper libre, estaba eufórico, ¿no? Que recién había ganado el campeonato este y bueno, tampoco pregunté mucho, ¿no? Es cierto que quizás sea el equipo que menos me ha informado de dónde iba pero bueno, pude hablar aquí con Aurelio ya cuando llegué pero bueno, las cosas que me contabas se me parecían a Potosí, ¿no? Entonces, parece que cuando has estado aquí una vez en Bolivia ya no te extraña, ¿no? Claro. Que te digas, no hay campo, no hay balones, no hay tal... Bueno, ya lo he vivido y ya he aprendido a adaptarme. Bueno, bueno, profe, gracias por estar con nosotros. ¿A quién pita para campeón usted? ¿A quién le va? Hombre, yo creo que el Tigre, ¿no? Está así bien, aunque bueno, después de ver ayer a Bolívar bueno, yo creo que será algún paseño pero bueno, yo creo que estará entre los dos, ¿no? Que es al final entre los que está siempre y aparte que los cruceños este año bastante tienen con salvarse. Profe, para el otro lado, ¿quién pinta para descender? Yo creo que, a ver, por lo que he vivido en Baca 10 yo creo que puede ser Baca, mira que me fastidiaría pero sobre todo por... Y ojo, que no está en el pelón tan mal, ¿no? No está tan mal, pero sí que es verdad que si yo me pongo a ver los partidos las decisiones arbitrales nos han condicionado mucho, ¿no? Luego podría ser Mamoré, ¿no? Que es el otro equipito que está por ahí y alguna Ude Vinto, ¿no? Aunque hoy le vaya bien o Palmaflor, ¿no? Con todos los problemas que está teniendo Bueno, quito Ude Vinto, meto Mamoré Baca y Palmaflor sobre todo por los problemas que está teniendo económicos ¿El plantel cómo lo encontró? ¿Qué le sorprendió? ¿Para bien, para mal? El plantel me sorprendía que eran chicos que no habían debutado pero con mucha ilusión, ¿no? Por ejemplo, por las tardes solo hacen un entrenamiento específico, ¿no? Por la mañana entreno con el equipo y por la tarde hago un específico y los chicos siguen al específico encantados, ¿no? Que a lo mejor me ha tocado en otros club que hago un específico y es como, joder, ahora tengo que ir por la tarde a trabajar defensivo, ¿no? Entonces los chicos sí, como ilusionados que querían aprender Eso sí, eso sí me ha gustado, ¿no? De Baca 10, eso que... La predisposición de los chicos, sobre todo Y esa ilusión, como lo decía también usted, profe No, profe, muchísimas gracias por estar con nosotros y sabe que es su casa, como vos Perfecto, nada, gracias a vosotros y bueno, cuando me demandéis, me tenéis Gracias, profe Gracias a vosotros Bien, Carlos Fonseca con nosotros El ex técnico de Baca 10 Vamos a una pausa Y si hay un poquito más, vamos yo